Bien, a esta hora vamos a conversar con Gabriela Corimán, ya coordinadora del servicio al usuario de SUNAS y también está con nosotros Juan Meneses, alumno de un colegio de Villa El Salador, por lo que nos han traído para presentar a nuestros televidentes un trabajo importantísimo que se está realizando en el colegio y es impulsado por los alumnos y a Gabriela nos va a informar de qué se trató la Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué se trata? ¿Es un ejemplo que están haciendo estos chicos? Sí, exactamente. Un ejemplo para el uso eficiente del recurso, te comento Richard y para todas las personas que nos están escuchando y viendo hoy día, hoy hemos tenido el cierre de nuestro concurso nacional escolar de buenas prácticas en Lima y el colegio perono canadiense que representa a Juan este año es nuevamente ganador, ya son tres años de los tres años que tenemos el concurso, tres años a ganar el perono canadiense porque ellos han implementado dentro de su colegio un bioguerto, un sistema de riego por goteo a través del cual hacen digamos la cienfra de diferentes tipos digamos de verduras y esta es una muestra de ello. Nosotros en realidad estamos muy contentos porque desde la primera edición en la que participó el colegio perono canadiense que está en Villa El Salvador y que está por cierto en un arenal, ¿es cierto? es que cada día va mejorando mucho más la implementación de su buena práctica. Hoy en día ya tienen estos productos y yo creo que Juan es la persona ideal para comentarte cuáles son sus perspectivas de aquí hacia más adelante. ¿Qué tal Juan? Nos gustaría que expliques a nuestros televidentes, que les cuentes a muchos jóvenes como tú que nos están viendo a esta hora, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cuál es el procedimiento? Ahora vemos pues ya el fruto del esfuerzo, el trabajo ya, aquí este es el resultado, pero ¿cuál es el proceso? Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde 2013 hasta la actualidad en diferentes métodos para el cuidado del agua. Uno de ellos son los sistemas de riego, los cuales tenemos sistemas de riego por absorción, condensación, por goteo. En este caso las lechugas las trabajamos con sistemas por goteo, el cual consiste en poner manguerillas o cintas, las cuales gota a gota van regando estas semillas de lechuga y van creciendo, ¿no? Y al final obtenemos estos frutos que son verdes, son naturales y que lo hacemos en nuestra institución educativa, ahorrando el agua, que es el objetivo que nosotros tenemos. Qué gran iniciativa. ¿Y tus compañeros se involucran, se comprometen en este proyecto? Por supuesto, ahí en el colegio la gran mayoría, todos nos abocamos a esto, nos gusta, con la participación obviamente de la profesora que nos orienta, vamos al biobuerto, estamos limpiando, estamos regando, estamos con la naturaleza y estamos en pleno crecimiento. Es decir, en el colegio no se desperdicia para nada el agua, se le da siempre el mejor uso y se vuelve a utilizar incluso. Sí, incluso a veces hasta reutilizamos las aguas grises, queremos tratar de reutilizar hasta lo mínimo, quizás para regar las plantas, ¿no? Y tratar de minimizar todo ese consumo de agua que tenemos. Es un gran ejemplo, sin duda. Además de lechuga, ¿qué han obtenido, por ejemplo? Aparte de lechuga hemos tenido todo lo que son hortalizas, espinacas, también hemos tenido lo que es zanahorias, rabanitos, también hemos tenido lo que es el camote y la papa. Gabriela, ¿y es costoso un proyecto de este tipo o va más bien por el lado del ingenio, la creatividad de los chicos, de los profesores? Sí, yo creo que es eso. En realidad una de las cosas que más, digamos, resultados nos da es que los docentes junto con sus alumnos están poniendo muchísimo de su creatividad y están utilizando, como lo mencionaba hace un rato, Juan, implementos de reciclaje. Estas manguerillas que él te comenta son estas manguerillas que utilizamos a veces en las clínicas cuando nos están poniendo un suero. Utilizan la base a veces de los fluorescentes, ¿no es cierto? Utilizan botellas de plástico cortadas a la mitad como jardineras. Y así, yo creo que en realidad lo que significa la inversión de lo que ha hecho el colegio durante estos años es básicamente en juntar este material reciclable y claro, las horas, finalmente, hombre, que le han puesto en el empeño, ¿no es cierto? Dedicación, ¿no? La dedicación, ¿no? ¿Qué significa para SUNAS trabajos como este? Que veamos chicos comprometidos en esto que debe ser una cultura de todo, del ahorro, de no el desperdicio y más bien de buscar alternativas al cuidado del agua. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, para nosotros está ahorita significando este tercer año, digamos, de concurso que finalmente sí podemos confiar en tener una nueva generación, una generación de jóvenes, de adultos, de padres, de familia, que de aquí a 15 años, como quizás lo sea Juan, tenga, digamos, quizás una actividad, una profesión, sea jefe de hogar, pero cuidando el agua. Haciendo, digamos, que lo que está haciendo ahorita en el colegio, que es regar por goteo, lo pueda también hacer dentro de su casa y no tener quizás estar comprando las verduras o las hortalizas fuera, pero principalmente están cuidando el recurso. Y yo creo que ahora que nuestro gobierno, por cierto, está implementando esta política, ¿no es cierto?, de interés, de que todos tengamos agua, algo también importante, Richard, es que todos tenemos, es cierto, que debemos de contar con el agua, pero también debemos de cuidarla, porque estamos pasando los efectos del cambio climático. Las fuentes de agua se están reduciendo y si no las debemos utilizar de manera eficiente, como Juan, el resto de sus compañeros y sus docentes están haciendo, entonces, ¿en realidad de qué serviría tener agua a las 24 horas del día, si es que finalmente quizás la vamos a utilizar, perdón, mal utilizar o derrochar, ¿no? Gabriel, te anticipaste un poco la pregunta que quería hacerle a Juan, porque sí, me llama curiosidad por conocer de la propia boca de Juan, o sea, ¿cómo ha cambiado en tu vida diaria, en tu familia, en tu entorno, esta práctica del cuidado del agua, del bioguerto, de esta experiencia que hoy nos presentas? ¿Cuánto ha cambiado tu vida, en cuanto a este tipo de práctica, en la familia, en tu día a día, con tu entorno familiar? Bueno, con lo que tiene que ver el cuidado del agua, ha influenciado mucho en mí, y no solo en mí, sino en las personas que están a mi alrededor, pueden ir a ser mis amigos o mis familiares. Lo que nos han enseñado en el colegio, y lo que nos apoya a SUNAS, también es el cuidado del agua, que es muy fundamental. En el colegio nos inculcan bastante lo que es el cuidado del agua, y ya lo practicamos nosotros en lo que son los cultivos, que lo vamos practicando día a día, pero también eso lo llevamos a casa. ¿Cómo? Aplicándolo a las madres. Las madres de familias también participan mucho en lo que es esto, el cuidado del agua. Es por eso que no solo depende de mí, sino de todos mis compañeros, y todos ponemos, como decía, nuestro granito de arena para hacer el cuidado del agua, y de esta manera contribuir a que todos podamos cuidar el agua y hacer un cambio, una sensibilización en que todos tomen conciencia del uso del agua. ¿Qué haces, por ejemplo, o qué haces, o qué piensas cuando ves, por ejemplo, que en los carnavales la gente saca sus piscinas a la calle y desperdicia, derrocha el agua? ¿Qué sientes? Bueno, para mí es algo inconforme, no me gusta. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando un líquido vital que a otras personas les hace falta. En algunos lugares no tienen agua. Quizás, bueno, en mi caso, en Villa Salvador, antes, el colegio, los inicios, no tenía agua. En la actualidad ya lo tenemos, pero nos ha costado mucho. Es por eso que ahora, nosotros, al tener agua, hemos aprendido a cuidarlo. Es por eso que ahora seguimos con el ahorro, y es por eso que no nos salga de acuerdo con lo que son los carnavales y el mal uso que le dan. Perfecto, Juan. Gabriela, para finalizar, ¿cuál es el reconocimiento, el premio que se hace merecedor al colegio por este concurso? Bueno, hemos tenido el apoyo de algunas empresas, como Patco, que nos han donado algunos tanques, algunas becas. Hemos armado un curso para docentes, para que justamente puedan seguir capacitándose. Este año, en realidad, Richard, no solamente aquí en Lima, sino al interior del país. Casi son 35 universidades nacionales y también privadas que nos están acompañando en este proceso. Y estamos juntos teniendo el mismo objetivo, de poder fortalecer las capacidades, tanto de los docentes como sus alumnos. En realidad, bueno, a nivel nacional son más de 150 organizaciones que nos están apoyando, pero nosotros esperamos, por cierto, que se sumen más. Hace un rato conversábamos con Juan y él me decía que quizás lo que ellos querían hacia más adelante es contar con una propia planta de tratamiento de aguas residuales. Para ya no solamente utilizar el agua de manera eficiente, sino también incluso cosechar estos productos con agua rehusada. ¿Es cierto que es posible? Por supuesto que sí. Hoy hemos premiado también a otros colegios que están haciendo ello y que son muy buenas experiencias. Y estas plantas, según lo que comentaban, pues no cuestan quizás más allá de 4.000, 4.500 soles. Entonces, bueno, para algunos les puede significar quizás mucho, pero en realidad, para lo que significa el impacto, ¿no es cierto?, del conocimiento y de lo que se van a llevar Juan y el resto de sus compañeros hacia adelante, creo que por cierto es una gran inversión. Además, es un ejemplo que debe ser imitado. Juan, muchísimas gracias, felicitaciones. ¿Cómo se llama tu colegio? 72-28, peruano canadiense. Un saludo para todos los integrantes del colegio, para quienes están involucrados en este proyecto. ¿Qué le dices a los jóvenes que nos están viendo de los diferentes colegios de Lima, de todo el país? ¿Qué mensaje les das? Bueno, yo invito a todas las personas, no solo estudiantes, sino también a madres de familia y personas que utilizan este líquido. En realidad, todos utilizamos este líquido vital, que es el agua. Invito a todos que tomen conciencia del uso que le dan y que ayuden a las demás personas, invitar a las demás personas y crear una gran familia que sensibilice y que ayude al cuidado del agua. Ya que es un líquido que no muchos lo tenemos, pero los que sí tenemos a veces los derrochamos. Entonces debemos crear una conciencia para que nosotros mismos podamos cuidarlo y tenerlo por más años. Muy bien, gracias Juan. Están las lechugas, ahí lo ven, están verdecitas para una ensalada. Ya tenemos, ¿no? Impresionante cómo es el resultado de este trabajo que han hecho. Gabriela, muchas gracias y felicitaciones también por este proyecto, por impulsar en la tercera edición, que sigan reconociendo este trabajo de los escolares. Muchas gracias. Gracias, Richard. Gracias. Muy bien, hasta aquí la entrevista. Hacemos la pausa para los titulares y estamos con más en La Central.